...nosotros ocupado, porque se llama zoqueta a una pieza de madera con la que los segadores... ...aunque en América sí que se oye para el femenino, en zonas de España es un femenino que llamamos nosotros ocupado, porque se llama zoqueta a una pieza de madera con la que los segadores... ...aunque en América sí que se oye para el femenino, en zonas de España es un femenino que llamamos nosotros ocupado, porque se llama zoqueta a una pieza de madera con la que los segadores... ...en zonas de España es un femenino que llamamos nosotros ocupado, ...porque se llama zoqueta a una pieza de madera con la que los segadores... ...aunque en América sí que se oye para el femenino, en zonas de España es un femenino que llamamos nosotros ocupado, porque se llama zoqueta a una pieza de madera con la que los segadores... ...en zonas de España es un femenino que llamamos nosotros ocupado, porque se llama zoqueta a una pieza